buenas a todos una vez más aquí riven de nuevo en la ps vita hoy empezaremos algo que muchos me han pedido y que yo en concreto también quería hacer por mi propia cuenta porque me encanta y es un let's play completo de la campaña de un charte tal abismo de oro que uno se llamará en charte 2.a o supongo porque nunca habrá más en el nombre y bueno el review de la ps vita ya vendrá pronto le he puesto una funda bastante fea pero ya lo enseñaré y bueno ahora espero que se grabe un poco mejor aunque tendré que levantar la consola alguna vez la tengo en la mesa para que no se mueva tanto como el anterior vídeo del dance hunter antes de empezar a grabar quería agradeceros vuestra colaboración porque casi estoy llegando ya los 400 suscriptores y es una pasada ahora hace poco hice los 5 el número 50 de minecraft y en unos días tendrá 400 suscriptores con suerte que es una pasada y como ya dije en otro vídeo os lo agradezco un montón muchas gracias por vuestro apoyo espero espero seguir haciendo vídeos por el iphone pero bueno vamos allá vamos a empezar como dije podré levantar la consola en ocasiones porque necesitaré la la parte trasera que también es táctil pero se lo explicaré más en el review a ver empiezo a las 23 15 supongo que es un capítulo 20 minutos o así ya se está desenfocado la maldita tengo que poner modo de enfoque automático si no se va a desenfocar todo el rato pero bueno es el siguiente vídeo de aumento espero que no os moleste demasiado enfócate maldita toca para comenzar por supuesto esto no si ni siquiera funciona con los botones aunque en micromania en la revista de a play por ejemplo decía que lo mejor de este título es que se puede jugar tanto con controles táctiles y demás funciones como con botones normales pero no es verdad porque algunas cosas que sólo puedes hacer con las funciones nuevas voy a hacer una nueva partida porque ya he empezado a jugar tengo más o menos el 30% del juego completado y lo haré en el normal supongo cuidado cámara digo que era drake toca para comenzar si voy a guardar aquí para no molestar mis otras partidas una cosa que es abismal en el abismo de oro y es que no puedes jugar si no tienes una tarjeta de memoria y esas son bastante carillas yo me pillera de 16 figas que es la más grande que tenemos aquí en europa de momento pero es un timo en realidad porque este juego no debería tener esa esa cosa obligatoria porque con la consola no te viene ninguna tarjeta y tiene para jugar tienes que tener una sí o sí pero bueno quejas aparte ya lo diré todo en la review los gráficos son una maldita pasada acordaos de fray marcos será importante luego en la historia esto ya son gráficos del juego chicos ni psp ni ds ni hostias ds ni hostias dicen que se han oído tiros cerca del rey no hará nada te digo que era drake di a tus hombres que estén atentos o no llegarán a cobrar el próximo sueldo se va a enfocar así cada vez que cambie de color de pantalla voy a alejar un poco un poco y bueno aquí te explica los controles pero bueno no importa hay un montón de trofeos y secretos y cosas por ahí pero no voy a comentarlos porque he cogido la mayoría en mi partida normal no let's play así que no tiene mucho sentido cubrir ese aspecto del juego por lo demás hay dos maneras de escalar en el uncharted normal de la play 3 lo que hacías era simplemente ir para adelante y pulsar x para saltar que ahora no sé qué coño pasó ahí pero bueno pero aquí también tienes la opción de hacer esto y el tío va a donde quieras pero a mi personalmente no me gusta mucho para comentar es la hostia por supuesto porque no tengo que tocar nada solo le digo donde ir pero es que se pierde toda la gracia de escalar porque aquí ni siquiera te puedes caer de un saliente es mucho más fácil el juego en el uncharted bueno es un problema en realidad muchas veces creías que un saliente lo puedes alcanzar y en teoría deberías alcanzarlo y todo pero lo que pasaba es que no girabas el joystick izquierdo en el ángulo correcto porque era era preciso el ángulo concreto correcto sino el personaje simplemente hacía gilipollas y saltaba en el abismo o algo así aquí sin embargo eso no puede pasar por ejemplo si ni siquiera si pulso el círculo se va a caer el personaje lo estoy pulsando ahora mismo en el uncharted 3 por ejemplo se caería y fin de la partida aquí no a ver lo que aún no sé qué hacer es si mirar la pantallita de la cámara cuando grabo esto o mirar la PSV porque no estoy acostumbrado aún a grabar así y si sale algún grabador para la PSV supongo que me lo pillaré ok eso es costrado un huevo y medio bueno dicen que un hombre puede sobrevivir con una sola aunque famosa pregunta de examen ¿puede un hombre reproducirse con un solo testículo? la mejor respuesta es no a las tías no les gusta esa mierda esto sí que me gusta en ver un aplauso salga ahora más cuestión de otra mierda cuestión de cogerla acá y voilà se puede pulsar también sobre el enemigo pero me gusta más pulsar aquí no soy partidario de de los controles innovativos soy más de pulsar botones y cosas no sé vosotros me gusta más controlar el juego tal y como estoy acostumbrado no de manera rara a ver veamos este tío está ahí parado pero tengo el miedo de que justo cuando salga yo se girará y me verá pero no él se va para adelante tan tranquilo así que coño has morido tío has morido y sí sé que he morido está incorrecto pero me mola más que sí lo que sí que me encanta de la versión angustia de la versión de la pincelita es que ahora es una cosa que no podremos apreciar en este let's play pero me van a matar aquí pero quieres dejar de me dice una sugerencia justo cuando está matando es que cuando aquí cuando apuntas hay una opción de apuntar girando la consola y eso ayuda un montón porque con el joystick siempre está ese margen de error que bueno es cuestión de costumbre estoy más acostumbrado del ratón pero con el joystick siempre tengo un poco de miedo al apuntar y no apunto del todo y cosas así así que al final resulta muy útil simplemente girar el joystick a donde quieras y cuando te falte un milímetro girar un poquito la la consola y y dar en el blanco es precioso pero sí será un poco difícil jugar así la verdad pero si no si lo levanto bueno sí supongo que si lo levanto un poco no pasa nada aún estoy probando pero no es de las molestias es un juego bueno juego es un modo de let's play muy nuevo para mí ¿qué haces hidrato? muy bien para aquellos que se preocupen que no pueden saber la historia de este juego o algo así tranquilos porque se supone que es un preludio al primer Uncharted que salió hace 30.000 años para PS1 para PS3 que digo así que no os preocupéis no os perderéis nada de historia ni nada si veis estos vídeos bueno ahora sí que podéis apreciarlo mirad veis que cuando giro la consola se gira un poquito la mira eso me encanta mirad ahora voy a demostrarlo con mayor precisión veis apunta aquí y girando la consola bueno no puedo hacerlo mucho porque si no no veréis nada pero girando la consola un poco apunto mejor uy ¿qué haces? estoy acostumbrado ya a apuntar así lo que no me gusta este juego es que uy no me ha ganado eso sí que me gusta porque en el chate 3 por ejemplo cuando disparabas a alguien que tenía una grana en la mano dispuesto a lanzarla pasaba eso que le explotaba en la mano era muy divertido verlo aquí se repite lo que no me gusta es que los enemigos son bastante duros de matar les disparas como 4 o 5 balas con una AK y siguen adelante a veces piensas que los has matado pero no y es una gran putada la verdad este momento no lo entendí cuando lo jugué por primera vez ¿qué demonios estoy haciendo aquí? pero bueno es un roterar y si escucháis sonidos raros es que acabo de salir de la ducha y tengo el pelo como una mierda coño ¿qué haces billota? si, si muy interesante pero no me importa una cosa que cabe destacar y todos los fans de lanzarte original lo saben es que cuando estás colgado de un saliente no puedes disparar con armas pesadas solo con pistolas es una gran putada porque las pistolas hacen aún menos daño y tienen solo un par de balas en el cargador pero bueno de realismo este juego no tiene nada ya veréis de qué hablo supongo que aquí el final será muy típico de la saga perdonad pero me quiero quitar este pelo que me está ventando en la nariz y me pica un montón y puedes turnudar que recargues hostias muy bien ¿ya has matado a todos? según la música no pero bueno estoy seguro que salen de aquí ahora ya no me acuerdo de esto así que pero era bastante obvio que pum me ha dicho pum 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 recarga recarga idiota si les das en la cabeza eso sí se mueren de un tiro aunque ya les podéis intentar dar en la cabeza y bueno continuaré esta serie dependiendo de la popularidad si llega a suficientes visitas y suficientes likes seguiré con ellas si no pues supongo la de free creo que pondré como meta unos 30 likes cuando llegue a 30 likes comienzo a grabar la segunda parte un final dramático para este principio no se lee pero pone dos semanas antes bueno sí que se lee ahora oh mierda diosa maldito barro las acababa de limpiar ideales sí y no vendían zapatos para hombres qué gracioso el señor Nathan Drake siempre tan ocurrente oye míralas bien tortuga marina ¿sabes cuánto me clavaron? qué miradas no la sabía de bebé de hipopótamo no fastidies ¿ahora eres ecologista? no me va a calzarme con especies en peligro de extinción pues me costaron una pasta más de lo que ganas en un año ¿así? ¿qué año? he tenido algunos buenos ¿de verdad? vale uno sí oye Einstein ahí pone peligro vaya si sabes leer ya lo sé tenemos un permiso especial tú sí que eres especial ya muy gracias ahora empieza la ruta panorámica en la última ruta panorámica acabé en una zanja detrás del Taj Mahal desnudo más panorámico que eso imposible ¿no crees? los gráficos son brutales sobre todo tratándose de una consola portátil porque fijaros la calidad es prácticamente la misma que el primer Uncharted para PS3 y es uno bueno es el primer juego de hecho que salió para PS3 si me permitís un momento a ver luz y ¿dónde está la cajita? la tengo por aquí aquí la mesa llena de mierda otra vez no se vio aquí a ver ¿veis aquí el simbolito? bueno no lo veis ahora mismo pero ¡ah! maldita sea enfoca tengo que poner enfoque manual desde luego porque esta mierda no quiere enfocar bueno que en cada cajita de los Blu-Rice y de los discos de PSV tendréis aquí un pequeño número ahora enfoco más o menos tendréis aquí un pequeño número que pone aquí P-C-S-F-00001 eso significa que este es el primer disco que salió para dicha consola igual tengo el primer disco que salió para PS3 por ejemplo es el B de no sé qué 0-0-0-0-1 que es el Resistance 1 que también es un gran juego pero bueno voy a apagar esto sigamos con nuestra aventura que es el primer juego de la PSV y miedo me da saber que sacarán en unos años bueno años tampoco meses por ejemplo ahora saldrá el tutorial de las cuerdas que bueno se supone que puedes saltar así pero mucha gracia no tiene y aquí puedes escalar deslizando el dedo por la parte trasera que es lo que estoy haciendo pero es que tampoco tiene mucha gracia prefiero hacerlo a la vieja muy bien muy bien muy bien azul viejo cabrón me cae muy bien ese tío que te den que te den que te den hay poco que voy a comentar en este juego la verdad pero la historia es genial y simplemente quería compartirla y bueno yo soy malísimo jugando en estas cosas después de 5 o 6 años aún no me acostumbré el joystick ¿perro? ¿qué has dicho? ¿querro? ¿el narco? ¿el secuestra turistas? ¿el que voló el canal de Panamá? ¿ese Roberto Guerro? ¿le conoces? hasta los niños sordos de Caracas le conocen por favor dime que no estamos en territorio del general loco ya no es general de nada vale los revolucionarios perdieron ¿recuerdas? ahora no es más que otro grano en el trasero eh Drake tranquilo Guerro no va a donde te llevo vale ¿ahora te va a la escalada? esto no me lo pierdo procura no mirarme el culo y no te retrases creo que el modelo de Drake es un poco distinto me gusta un poco menos en algunos ángulos se ve un poco raro pero bueno no soy nadie para quejarme de esta obra maestra técnica porque desde luego es brutal porque si os fijáis y yo siempre me fijo en esas cosas los fondos siguen siendo bidimensionales y cosas así pero es que están tan jodidamente bien hechos que ¿a quién le importa? nadie no se ve algo así todos los días ¿me traes por esto? no has visto nada vamos lo que decía oh no me digas que no se han guardado los trofeos porque tienes una cámara y un montón de fotos objetivo que has hecho bueno que se han hecho hace muchos años y tienes que sacar las versiones actuales de esas fotos con la parte trasera con el deslizador puedes aumentar el zoom te pone el zoom objetivo es 4,4 así que propongo un poquito más de 4 y hola 100% volver a intentar no aquí sale el plusesito no, no se ha guardado nada básicamente así que tendré que coger todos los trofeos de nuevo que es una gran putada porque me he pasado un buen rato cogiendo pero bueno ¿ves lo desgastados que están los asideros? ¿qué me dices? 300 años 400 se parecen a las de mesa verde ¿te acuerdas? menudo miedo tenías creí que ibas a llorar aquello era distinto estaba oscuro el doble de alto y llevaba fragmentos de cerámica pegados a la espalda llorabas cuidado hay una buena caída oye que yo te enseñé a hacer esto ¿te acuerdas? sí, claro lo que tú digas ¿es este el gran misterio que solo yo puedo resolver? no te bajes los pantalones ¿vale? yo me encargo muy bien ¿ves a esos gorditos de ahí? hay mierda como esta esparcida por toda la cresta venga tío, listo ¿quién nos construyó? ¿me pides opinión? no pensé que llegaría este día me aseguro de que vale la pena cargar con te autofocus ahora tenemos que hacer un dibujo que es una gran puta para un despegue tecnología punta chicos tecnología punta esto nunca se ha visto en un videojuego arriba te pone un porcentaje pero bueno vale oye prueba con este con esto con esto también hay relacionado un montón de secretos en el juego que bueno luego te dan trofeos y cosas y si en la PSV hay trofeos igual que en la PS3 que además son compatibles probemos con esos ten cuidado estos tablones resbalan mogollón sobre todo si llevas botas de tortuga marina esto es estilo Drake deberías probarlo alguna vez siempre con esos zapatillas pareces mi tío Mikey y bueno creo que aquí voy a cortar si aquí voy a cortar porque ya pido más de 20 minutos el video espero que os haya gustado como he dicho si llego a 30 likes en este video voy a seguir haciendo la serie o sea cuando llegue a 30 seguro que llego en algún momento año o dos y si no pues bueno seguiré haciendo mis series típicas espero que os haya gustado el video como siempre he comentado en este video ponedlo en favoritos y suscribíos a mi canal o como os plaza adiós Drake hasta la próxima